Música Sinto la nostalgia de un pasado Onde la mamá mía me la saw No te puedo escuchar, Sicilia mía En esta noche espantada la miña sirenada Yo canto por ti Sicilia mía, Sicilia encioría Tú sí la estiza, tú sí la morí Cuando te pienso por ti tornare No te puedo escuchar, tú sí la morí Sicilia, Sicilia mía No te puedo escuchar, tú sí la morí 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 Sicilia mía, Sicilia encioría Tú sí la estiza, tú sí la morí No te puedo escuchar, 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 tú sí la morí Sigilia, Sigilia mía No te puedo escuchar, tú sí la morí No te puedo escuchar, tú sí la morí Gracias.